Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Lovusman, por si aún no me conocen, bienvenidas a un nuevo video. Aquí está Ivánita toda fodonga porque se acaba de mojar y la verdad es que yo ya no la voy a poner guapa porque seguramente se va a seguir mojando. Entonces amigas, ya está por demás. Esta niña yo le cambio y la peino como cinco veces al día y nunca dura, entonces así. Pues algunas que ya llevan más tiempito aquí conmigo en mi canal saben que yo en esta casa llevo viviendo alrededor de tres años. En diciembre ya cumplo cuatro años aquí, oigan, bien rápido que se me pasó el tiempo. Nosotros lo arreglamos pues obviamente en esos momentos así como que a nuestras posibilidades y todo. Y poco a poco le hemos ido haciendo mejoras a la casa en cuanto a decoración y así, cositas así. Yo soy una persona como que me aburro muy muy fácil así de que siempre lo mismo. Y en esta ocasión como que en mi comedor a mí me hace falta algo, saben, o sea, como que yo lo veo y digo ya me aburrió de que siempre esté así. Entonces pues se me ocurrió pues darle una manita de gato, una pintadita. El color que elegí en un inicio, amigas, no era el color que yo había elegido como o que tenía en mente como para la casa. Porque yo lo quería como un rosita, pero un rosita como, creo que se llama rosa palo, algo así. Y no encontré ese color, más bien que yo lo pedí en la come, así lo pedí y no me lo hicieron como yo quería. Me lo hicieron muy oscuro y ya no me, ya no me gustó. O sea, la verdad es que ya no me gustó nada. No dije nada porque pues me dio como que pena con todos los que me habían ayudado aquí a pintar, mi familia y todo. Entonces ya se quedó así. Entonces ahorita poco a poco lo que quiero hacer es ir cambiando el color de mi casa. Y en esta ocasión me toca el comedor, amigas. Ahorita se los voy a mostrar cómo está. Y le voy a hacer unos pequeños cambios súper económicos, pero siento que va a quedar muy, muy bien. También me gustaría empezar a hacer manualidades para aquí, para mi casa, amigas. Así es que si ustedes tienen alguna idea de qué más le podría poner a mi comedor, déjenmelo en los comentarios. Y pues bueno, amigas, pues acompáñenos a hacer este cambio y espero que les guste. Miren, les voy a enseñar cómo es que estaba mi comedor. Está un poquito pues tirado porque realmente mi casa es muy pequeña, así es que no tengo como mucho donde poner ciertas cosas. Entonces, bueno, miren, de este lado tengo una cortina que yo utilizaba en mi cuarto. Y esta pared es color rosa, pero les digo, este color la verdad nunca me gustó. O sea, porque no se ve ni rosa ni como, no sé, se ve como naranjita. Y luego aquí, vean, aquí pueden ver la pared. En Halloween yo le puse como unos adornitos con silicón y pues a la hora de quitarlos todo se vino. Y quedaron ya así como unos puntitos blancos en esa pared. Y como mi pared, hagan de cuenta que se siente como una textura como si fuera solamente yeso, pues como que se desbarata, no sé. Y aquí está la cortina que les digo. Esta cortina yo la tenía en mi cuarto. O sea, originalmente yo la había pedido para mi cuarto, pero mi perrita pues me rompió la que tenía aquí. Entonces tuve que bajar esta y la verdad no me gusta porque tapa demasiado. Entonces se me ocurrió ponerle como un vinil, una película, no sé cómo lo conozcan. Con el objetivo de que le entre mucha más luz a mi comedor porque de por sí se ve muy pequeño y luego sin luz se ve aún más pequeño. Y yo elegí este modelo de vinil. Yo lo compré en Shane, amigas. Ya saben, acuérdense que yo soy chica Shane 100% y casi todo lo compro en Shane. Pero es que miren, me gustó muchísimo porque los cuadritos se ven como tornasol. Entonces me gustó la idea de que iba a dar como una vista bien bonita. Y vean, aquí ya está mi esposo ayudándome a quitar todas las cosas. Y le medimos bien la ventana porque hagan de cuenta que el vinil viene pues como de cierto tamaño. Y aquí mi ventana en la parte de arriba se divide en dos ventanas más pequeñas y la parte de abajo es como una ventana más grande. Entonces le teníamos que estar midiendo ahí con la regla y le teníamos que cortar exactamente la medida con un cúter. La verdad es que es un material pues muy fácil de trabajar. Pero a mí me dio como nervios porque yo nunca había puesto esto, amigas, y no quería que me quedara chueco. Y mi esposo no me podía ayudar porque no podía alzar sus brazos. Acuérdense que él se fracturó, entonces no podía como que alzar mucho el brazo. Y dije, yo lo tengo que hacer a fuerza. Me concentré demasiado y pues esto se pega muy fácil. Nada más le tienes que echar agüita al vidrio sin jabón y sin nada. Solamente agua y el vinil tiene como una capita, como una adherencia. Vamos a decirle, hagan de cuenta que es como una hoja tipo diurex. Entonces se la quitas y pues ya solita se pega al vidrio nada más con mucha mucha agua. Y al final yo solamente le pasé como una palita de esas como para limpiar los vidrios. Como las que limpian los limpia parabrisas, algo así. Entonces ya nada más le jalas y sale toda el agua por la parte de abajo del vinil y ya queda súper bien adherido. Yo creo que lo más difícil fue como hallarle la medida aquí. Porque hagan de cuenta que mi ventanita tiene como unas gomitas, entonces no quedaba como bien las esquinas. No entraba el vinil y le teníamos que ir cortando poco a poquito. Y la verdad es que sí me costó un poquito de trabajo, amigas, pero lo logré. Y sí se veía muy, muy bonito. Aquí como pueden ver ya no se ve la parte de afuera. O sea, ya se ve como muy nítido. Ya no se ve si hay una persona por ahí, pues no se alcanza a distinguir qué es lo que está haciendo. Y así como se ve de adentro hacia afuera, así también se ve de afuera hacia adentro. O sea, la gente como que no ve qué es lo que estamos haciendo realmente. Solo se ven como sombras. Y eso es lo que quería y lo que me gustó. Porque sí, sí entra bastantita luz y todo eso, pero no se ve lo que estamos haciendo. Y la verdad es que poner cortina ya no era una opción. En todo caso, si me hubiera gustado poner una persiana. Pero quise probar con este vinil. Espero que sí me dure bastante y que no se me despegue luego, luego. En otra puerta yo ya tenía un vinil y ese ya se me está despegando. Pero pues ya estamos hablando de que tiene unos cuatro años aproximadamente. Y aquí en vez mi celular andaba fallando, amigas. No sé qué onda con el iCloud. El chiste es que casi no grabó como la mitad, yo creo, del video. Como que se borraba o no sé qué onda. El chiste es que bueno, pues aquí ya estábamos pintando. Ya nos había dado la noche y aquí Vanita me estaba ayudando a pintar. Esta pintura salió muy buena. Siento, la compré en Walmart y me parece que costó como 100 pesos el botecito. Como 150, algo así. Pero es muy económica. Y aquí le estábamos dando apenas la primer mano al color. Yo la verdad pensé que iba a gastar muchísimo. Pero solamente me gasté un litro y siento que quedó bien. Porque el color que tenía pues era más oscurito. Y yo dije, quizás no lo tape del todo. Pero fíjense que sí. O sea, sí, hasta eso sí me gustó. Como pueden ver aquí, pues mi pared, amigas, no es completamente lisa. Tiene como una textura. Y eso la verdad a mí no me gusta. Pero así son todas las casas de acá. O sea, sí tienen esa como texturita. Como que hagan de cuenta que no está completamente liso. Entonces, pues, es un poquito difícil de trabajar. Porque les digo, ¿quieres como que clavar algo? O ¿quieres hacer algo? Y como que la pared luego, luego se truena, se rompe. No sé. O sea, no sé si me expliqué. Pero el chiste es que como que no me gusta ese tipo de terminado en la pared. Pero por lo pronto se va a quedar así. Tengo que investigar y ver la idea de cómo aplanarlo para que quede más bonito. Siento que aplanado se ve como más elegante. Y bueno, pues ya estas horas estábamos súper cansados. Yo no me imaginé, la verdad, que pintar cansaría tanto. O no sé si era mi brocha o no sé qué onda. Pero la verdad es que sí me cansé demasiado. O sea, para empezar, ya cuando vimos, ya nos había dado como la noche. Entonces, yo me imaginé que esto lo íbamos a hacer de que en una hora, algo así. Y no, oigan, o sea, nos aventamos como cinco horas. O sea, nada más dimensión en el cuadrito de comedor que tengo. O sea, está súper chiquito. Y aún así nos tardamos un montón, amigas. Y vean, aquí ya había terminado la primera mano. Y pues les digo, mi celular no sé qué onda. No sé por qué no grabó la segunda parte de este video. Pero pues ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Hola, amigas. Pues bueno, ya es un nuevo día. Y ahora sí les voy a estar enseñando el resultado de cómo quedó mi comedor. No se los quise grabar en la noche. Porque pues en la noche sí se ve un poquito distinto. Aunque les voy a estar dejando unas imágenes de cómo es que se ve de noche. Me gustó mucho porque, háganme cuenta que cambiamos un foco. Que teníamos en la parte de afuera, en el patio de afuera. Y lo cambiamos a color en lugar de amarillo que fuera blanco. Entonces con los reflejos tornasol del vinil, del cancel o del ventanal que tengo. Pues está súper bonito. Se ve muy, muy bonito y nos gusta demasiado. El objetivo, amigas, pues es ir cambiando poquito a poquito ciertos lugares de mi casa. Y bueno, amigas, ahora sí les voy a estar enseñando. Y vean, así es como se está viendo ahorita. Vean esa pared. Yo siento que le faltó como que todavía una pasada o una mano así de pintura. Porque entre esta y esta como que siento que sí se ve la diferencia. Así es que pones mucha atención. Si no, pues no creo que se vea tanto. Y vean, la ventana se ve así. Ahorita está dando el sol. Blas, amigas, no sé si alcancen a ver, pero el reflejo que da el sol es como de colores. Porque precisamente ese era el objetivo del vinil, que reflejara así como tornasol. Y me encantó cómo se ve. Oigan, me gustó demasiado. Me gustó muchísimo cómo se ve. Y vean, el detalle de aquí de mi florero, amigas. Aquí está. Vean qué bonito. Se me hizo súper bonito porque me gustó mucho el color. Vean, aquí está el florero. Es este y solamente me costó 22 pesitos. Lo compré en prichos. Y hay de muchos colores. Y también estos ramitas de como... Pues un ramito de flores. Es de plástico. Y también lo compré en prichos. Aquí trae como para que le cortes a la medida que tú quieras. Yo las dejé así. Y compré dos. O sea que en este adornito, amigas, me gasté tan solo 88 pesitos. Y vean, siento que se ve súper bonito. Que le da como un toque padre. Y aparte que combina. Porque pues de este lado todavía tengo esta pared rosa. Que tampoco no me gusta, amigas. Yo pienso cambiarla. Pero sí. Siento que quedó muy bonito. ¿Ustedes qué piensan, amigas? Mis sillas de mi comedor ya están un poquito sucias. Porque no manchen. Es que la regamos. Porque pues el comedor sí está como bien clarito. Colores súper claritos. Entonces sí se ve muy sucio con cualquier cosa. Pero pues así es como se vio, amigas. Les voy a estar dejando un antes y un después de mi comedor. Y vean. A mí me encantó. Y bueno, amigas. Pues finalmente lo que quiero hacer es que en esta pared que está aquí atrasito. Que es como la reguita, la pared pues principal. Así como que la que más vista tiene. Aquí le quiero pegar o le quiero poner unos cuadros. Pero los cuadros los quiero hacer yo. Como en estos cuadritos de tela. Que no sé si es este... Pues no sé. No sé qué sea. Son unos cuadros que tú pintas. O sea, tengo que ver bien qué es el material. Qué tipo de pintura y todo. Pero me emociona mucho porque sí quiero hacer algo como referente. Así como que a este espacio que es el comedor, cocina y así. Entonces me gustaría estar haciendo unos cuadros así. O comprar como un reloj grande. Como de esos tipos que son reloj con espejos. Lo he visto mucho en Coppel. Y también lo he visto en Shane. Así es que tengo que ver. No sé. No sé. Cualquiera de estas ideas. Ustedes qué piensan. Opírenme aquí abajito. Qué es lo que pudiera poner en esa pared. Porque sí está... O sea, sí está padre. Pero sí quedó como muy blanca. Entonces como que me gustaría ponerle ahí algún adorno. Pero bueno, amigas. Pues eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Las invito a seguirme a las que aún no lo hacen. Y pues a ver más videos de mi canal. Como les había comentado. Estos días habían sido un poquito ausentes. Porque he tenido mucho trabajo. Pero poco a poco ahí vamos retomando el ritmo, amigas. Y dejar los videos jamás ha sido una opción. Así es que bueno, chicas. Pues las invito a suscribirse. Y espero que les haya gustado mucho. Cualquier recomendación es muy bien recibida. Para ir haciendo mi casa un poquito más bonita. Y que nos guste a todos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye.